Hola, hoy vamos a hablar de los bulos o las noticias falsas que siempre nos acompañan pero cuando en situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora con el coronavirus normalmente suelen ser más peligrosos de lo normal, peligrosos y frecuentes. Para poder distinguirlos de las noticias verdaderas siempre podemos utilizar el sentido común, también podemos seguir consejos como algunos blogueros nos dan para saber si alguna noticia es falsa o no. Podemos también acceder a distintos medios digitales para ver cuáles de las noticias son bulos. Veis aquí también que hay páginas que se dedican expresamente a difundir cuáles son los bulos para que no les hagamos caso. Y muchas veces se llega a situaciones tan extremas que la Guardia Civil como en este caso se ve obligada a desmentir ciertas noticias o bulos que iban corriendo por la red. Incluso lo podemos ver en la televisión. Tenemos que tener cuidado a la hora de difundir ciertos bulos porque ya pueden ser penalizados. Aquí veis una noticia de que ya hay una persona imputada sobre unas fake news o bulos. Pero bueno, primer consejo sería acudir a los medios oficiales para obtener la información. Lo que pasa es que muchas veces nos llega información por nuestras redes sociales, por Whatsapp, por Telegram y muchas veces incluso nos parece que son ciertas pero deberíamos comprobarlo. Por ejemplo, aquí tengo este PDF que me ha llegado por una de mis redes sociales. Si lo abrimos, vemos que es un PDF que en principio parece que esté enviado por la Consejería de Educación de la Junta Valenciana. Y podemos ver que es como cualquier otro PDF que nos puede llegar, pero si nos damos cuenta, al pie de página tenemos aquí una leyenda y aquí tenemos esto que nos indica que este documento ha sido filmado digitalmente para que podamos saber si realmente quien aparece aquí como emisor es quien lo ha emitido y quien lo ha firmado y si su contenido ha sido modificado o no. Hay varias formas para poder saber esto. Nosotros vamos a utilizar una en la que vamos a subir este PDF a una página web y nos dirá si realmente está firmada por quien dice ser y si ha sido modificada. Vamos a cerrar el documento. Para comprobar la veracidad de este documento, lo que vamos a hacer es volver a acceder al navegador web. Vamos a abrir una nueva pestaña y en cualquier buscador introducimos la palabra Valide. Intro y normalmente va a ser la primera de las opciones que nos da. Ojo porque a veces nos pone algo de publicidad. Hacemos clic en Valide. Y vemos aquí que tenemos la opción de Validar firma. Nos da una explicación. Pues consulta la validez de un documento firmado electrónicamente con múltiples formatos y tipos de certificados como factores electrónicos, contratos, etc. Hacemos clic en Validar firma. Primero nos dice que seleccionemos el archivo del cual queremos validar la firma. Hacemos clic en Examinar. Buscamos el que queremos validar. Una vez ya lo vemos aquí, tenemos que introducir el código de seguridad. Muchas veces podemos fallar, bueno, no lo volverá a preguntar. Acordaros de que si falláis, tenéis que volver a poner el documento. Si no os dais cuenta, estaríais mucho rato intentando comprobar la firma y nunca lo conseguiríais. Si no la veis clara, siempre podéis volver a actualizar el código de seguridad. O incluso podéis obtener una ayuda en la que se os lee el código. Vamos a introducirlo. Y. B. C. C. Validamos. Vale, parece ser que me he equivocado en el código. Vale, bueno, pues vamos a probar este nuevo, pero antes tenemos que volver a subir el archivo. ¿Lo veis? Vale, YW6AX. Y validamos. Parece que ya ha acertado con el CAPTCHA. Y nos está diciendo que la firma es válida. Esto quiere decir que el documento ha sido firmado por la persona que nos ponía en el PDF. En concreto nos dice también que esta es la fecha en la que fue firmado y la persona que lo firmó. Si queremos, también podemos acceder al enlace verde, el detalle de la validación. Y aquí se nos muestra más información. Por ejemplo, el formato de la firma, apellidos de quien lo ha firmado, correo electrónico, vale, y una serie de información. Extra. Y con esto hemos comprobado que este documento viene de la persona que dice ser y además que no ha sido modificado. Este es un vídeo de Roman Carceller, profesor de informática.